Hoy vamos a hablar de una tablet económica que realmente vale la pena por su precio y también por sus características En ella vamos a poder ver películas, ver series, jugar, estudiar, incluso hasta trabajar Aquí en este video les mostramos por qué es tan buena Vamos a comenzar rápidamente mostrándoles contenido en caja Esto es muy rápido, no trae mayor cosa a nuestra Galaxy Tab A8 Aquí la tenemos en una presentación bonita, viene en este tipo de fundita como de tela Y la sacamos de acá, ok, aquí la tenemos Aquí está, súper bonita, ya vamos a hablar más adelante de sus características, un poco de su diseño Pero digamos que en esta estación de mano le va muy bien Es una tablet liviana y pues para el precio realmente las características Y en específico el diseño le va muy bien Entonces lo voy a dejar por acá Y seguimos con, bueno lo hacemos por acá Tenemos manuales de inicio rápido Ahí están Y tenemos lo que es el cubo de carga Y también el cable, listo, entra obviamente tipo C Es una de las, digamos que es una de las últimas tablets que ahorita tiene Samsung Que está promoviendo mucho Y bueno, aquí al fondo ya se encuentra lo que es el clip Esto es para la bandejita, en este caso es para SD Recordemos que esta versión no trae para SIM card Listo, y bueno, esto sería todo lo que tenemos en caja De esta Galaxy Tab A8 ¿Cuál es el objetivo principal de este video? Mostrarles por qué esta tablet es tan buena y por qué vale la pena Así que comencemos con el primerito Comencemos hablando de sus características Para toda la parte de entretenimiento y multimedia Y aquí sí que destaca muchísimo Comencemos hablando de su pantalla Contamos con una pantalla grande Y tenemos exactamente 10,5 pulgadas Es una muy buena pantalla para toda la parte de entretenimiento Para ver tus películas favoritas, una película, videos Y todo lo que tú quieras tener Vas a tenerlo en un muy buen tamaño Con una muy buena calidad Y sobre todo, fácil de llevar a cualquier parte Que es lo más importante Complementando su gran pantalla Tenemos incorporados 4 altavoces Tenemos 2 en la parte superior Y otros 2 en la parte inferior Vamos a tener una muy buena calidad en toda la parte de audio Vamos a tener una muy buena experiencia También escuchando música Y todo lo que tiene que ver relacionado a la parte de calidad de sonido Es muy buena para esta parte también Un adicional de esta tablet Que no es muy común encontrar en otras tablets actuales del mercado Es su entrada de Jack 3.5 A comparación de las otras tablets del mercado Aquí sí lo tenemos incorporada Y respecto a la experiencia en toda la parte gaming Les cuento que quedamos muy contentos Vamos a tener una muy buena fluidez Y lo más importante Tenemos un gran tamaño Para muchísima más visibilidad En toda la parte de los juegos Por sus características Y por su precio Claramente en este ítem No se le puede exigir mucho Aún así no hay de qué preocuparse La jugabilidad es muy buena en esta tablet Incluso para juegos con calidad Como Call of Duty Mobile También es importante decirles Que es una muy buena herramienta Para toda la parte de estudio Bien sea para sus hijos O también para ustedes mismos Aquí vamos a poder leer todos nuestros archivos Nuestros mejores libros Alguna que otra información de la universidad Y todo eso gracias a su calidad en pantalla Y también tengamos presente lo importante De tener una pantalla grande Es una pantalla como ya les digo De 10.5 pulgadas La cual nos va a dar una muy buena calidad Y prácticamente vamos a sentir Que estamos leyendo en un libro En resumen para toda la parte de entretenimiento Funciona perfecto Y su precio es lo mejor Esperen hasta el final Que ya se los vamos a dar Pero muy recomendada Para jugar Para escuchar música Para ver sus películas Sus series Para estudiar Para leer libros Y para todo Pasemos rápidamente Ahora a hablar de sus cámaras Y aquí es importante Así como en otros videos de tablets Mencionarles lo siguiente Normalmente uno no usa una tablet Para toda la parte de fotografía Entonces digamos que por eso Los fabricantes Deciden no meterle Tanta calidad Y tanto bagaje A este ítem Aún así tenemos dos cámaras Muy buenas Las cuales les vamos a hablar A continuación Comencemos hablando De su única cámara principal Esta es de 8 megapíxeles Y se encuentra en la parte trasera Esta cámara es más que suficiente Para fotos rápidas Fotos que queramos tener en la tablet De pronto leer Alguno que otro código QR Y demás Y vuelvo y les reitero 8 megapíxeles perfectos Para guardar una que otra fotografía O un video Y bueno Cosas muy rápidas Que queramos tener en la tablet Aquí no le podemos exigir Mucho en calidad Porque como les digo No es el fuerte en las tablets Pasemos ahora a hablar De su cámara frontal De 5 megapíxeles Está ubicada En la parte superior De la tablet E importante decirles 5 megapíxeles perfectos Para una buena selfie Lo mismo Si queremos grabar Un video corto Una fotografía corta En la tablet No le podemos exigir Mucha calidad Pero digamos que Cumple con su función Aquí que destacamos De esta cámara Es una muy buena cámara Para toda la parte De videollamadas Si ustedes están buscando Una tablet Para trabajar en este ítem Fácilmente Con esta cámara De 5 megapíxeles Van a poder lograr Muy buenos resultados En la parte de videos Y también en la parte De videollamadas Vamos a hablar De uno de los ítems Más fuertes De esta tablet Y estamos hablando De su diseño Como ya les habíamos contado Es una tablet Es una tablet grande Delgada Y sobre todo Liviana Tiene unas muy buenas Características Es un producto fácil De llevar A cualquier parte Y algo que se nos hizo Muy interesante Y le da un toque moderno Son sus bordes Tenemos bordes redondos Los cuales le dan Un muy buen efecto En la pantalla Tenemos también Este estilo de diseño Muy común En los últimos celulares Del mercado Y es este efecto Con los bordes Definidos Para darle como Una visibilidad Cuadrada A la tablet Aquí estamos viendo Prácticamente los bordes Son planos Y es un diseño Muy muy bonito Algo que también Hay que destacar Es que es una tablet Relativamente nueva Por eso contamos Con una entrada De carga tipo C Como ya les había comentado Anteriormente Esta tablet Viene disponible Para únicamente Expandir memoria Con microSD Entonces No tenemos Para la opción De SIM card Esta es una tablet Únicamente Versión wifi Algo que nos gusta Mucho de esta tablet Es su peso Aquí también lo reiteramos Porque es súper fácil Y liviana De llevar A cualquier parte Hablemos ahora De la parte De autonomía Y vamos a hablar Específicamente De su batería Tenemos una muy buena Capacidad Estamos hablando De 7040 mAh Es más que suficiente Para varios días De uso Incluso en unas pruebas Que nosotros hicimos Puede llegar casi Hasta 3 días y medio Con carga Esto relativo Depende de las funciones Depende de la configuración Del brillo Y demás ítems Si quieren una tablet Con larga batería Para todas sus funciones Ver películas Toda la parte De videollamadas Leer libros Y demás Esta tablet Es perfecta Por su capacidad Así que se la recomendamos Mucho Antes de cerrar este video Vamos a hablar De su precio Yo sé que era algo Que ustedes estaban esperando Desde el inicio Les vamos a dejar Los precios De esta tablet Por acá Recuerden que Estos precios Están sujetos a cambio Pero para las características Que tiene Realmente es una tablet Que vale la pena Por su precio Y por todas las funciones Y todas las actividades Que podemos hacer con ella Terminamos este video Con algunas conclusiones De esta tablet Algo que nos gustó mucho Es que realmente Es una tablet Que por sus prestaciones Y su precio Vale muchísimo la pena Vamos a tener Muy buenas configuraciones Para todas las actividades Que queramos hacer En el día a día Y nuevamente Como les digo Por su precio Encontrar en el mercado Una tablet parecida Digamos que es un poco difícil Así que esta Galaxy Tab A8 Es una de las recomendadas A ojo cerrado Recuerden En esta tablet Vamos a encontrar Un muy buen diseño Muy buenas características Para todo lo que es Estudiar Trabajar Ver películas Ver series Y demás También vamos a tener Una cámara Perfecta Es una cámara Más que suficiente Para lo que uno normalmente Usa Es la parte de fotografía En las tablets Y cerramos Con la parte de su precio Muy buen precio Según estas prestaciones Fácil Asequible Para cualquier tipo De persona Si ustedes quieren Esta tablet Ya saben Pueden escribirnos Y preguntar Por la suya Aprovechador Y pregunto Para esta Super Samsung Galaxy Tab A8 Al mejor precio Precio que solo te puede traer Megatienda Virtual 77 Así que siempre se puede traer Porque si se puede traer Más que incluso te puede traer Yates Yates Yates